creo que era necesario exigirle, ¿no? Los diputados tan tranquilos, reciben el presupuesto del Ejecutivo y mire, se agarran casi a golpes por los intereses particulares y propios de los partidos y de los mismos diputados. Y los ciudadanos, bueno, pues eso no les interesa. En vez de tomar el presupuesto que les envían, revisarlo, hacer un plan estratégico de trabajo y entonces sí, aprobarlo y obligar al Ejecutivo a que cumpla, a que ejecute las acciones que le está ordenando el Congreso. En este caso, vendría siendo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Agradezco mucho al ingeniero metalúrgico José Luis Luege Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Y te pido una disculpa por haberme alargado en la entrevista con la diputada. A todo el equipo por allá. Muchísimas gracias. Es que el tema como que enoja este ingeniero. Muchas veces nos dicen, te vamos a subir el 10% en el servicio del agua y tenemos que apechugarlo los ciudadanos. Cuando ya pagamos predial, pagamos el mismo servicio de agua que se nos brinda, el consumo del agua, ¿no? Porque el servicio es obligación del gobierno. Pero, ¿cómo van las cosas? ¿Es posible seguir sosteniendo una sociedad y una ciudad como la que tenemos en la Ciudad de México con todos los problemas que se le han venido acumulando? Mira, Eduardo, has tocado un tema, pues yo diría central, ¿no? Para mí, el principal problema de la Ciudad de México es el futuro en materia de agua. Porque tú sabes que, aunque recibimos agua de fuentes externas, que son el sistema Kutzamala, el sistema Lerma, que al cabo de los años ya también se han desgastado mucho. O sea, recibimos mucho menos volumen hoy que lo que recibíamos hace 10 años, por ejemplo, en Kutzamala y en Lerma. Pero el gran volumen que consumimos, Eduardo, viene del subsuelo, del acuífero. El 70% en toda la zona metropolitana se consume directamente del acuífero. El acuífero está en una situación verdaderamente crítica de sobreexplotación. Cuando dices acuíferos, te refieres a los pozos que están en la Ciudad de México, ¿verdad? Pozos profundos, hay 7 mil pozos profundos en toda la zona metropolitana, no solo lo que es Ciudad de México, sino toda la zona conurbada. Y aunque hay tres grandes acuíferos de donde se extrae esta agua, la realidad es que son los acuíferos más sobreexplotados de todo el país. Son los que están en peor situación. Lo que acaba de suceder en Xochimilco es reflejo de ese problema de sobreextracción de agua. Los hundimientos de la ciudad, las grietas, los socavones, son consecuencia de no haber tenido una sustentabilidad en la extracción. Fíjate, Eduardo, que los expertos recomiendan, los expertos en aguas profundas, si tú quieres sostener tu acuífero en el tiempo, nunca debes de extraer más de un 40% del estimado de recarga media anual, que siempre será una cifra medio estimada, ¿no? Pero bueno, hay hidrólogos que a eso se dedican, es toda una especialidad. Y nosotros en lugar de extraer el 40%, extraemos el 400%, o sea, cuatro veces la capacidad teórica de recarga. Lógicamente, el nivel freático del acuífero, que es el nivel que tiene el agua en el suelo permeable, pues va para abajo. Y cuando sucede esto, que nos estamos acabando el agua que tienen los pozos, obviamente hay que ir perforando más profundo y más profundo para ir extrayendo el agua que está más abajo. ¿Esto no nos trae agua más contaminada? Exactamente, mira. El acuífero tiene una... imagínate un tanque nada más que es un suelo permeable. Lo explico rápidamente. El Valle de México tiene primero una capa impermeable, que es la arcilla, y luego tiene una capa permeable, que son las lavas volcánicas o basaltos. En la capa permeable, que tiene más o menos unos 900 metros de profundidad, hay agua. Hay agua que por los escurrimientos de las montañas se aloja en ese espacio, en los intersticios de la roca, de la arena, y ahí tenemos el agua. Cuando tú extraes de más, el espacio va perdiendo agua y se va hundiendo el suelo. Y ese tanque, por así decirlo, tiene un fondo. Bueno, estamos llegando al fondo. Estamos extrayendo ya a profundidades de 300, 400 metros, pero estamos ya succionando agua que viene del fondo del acuífero. Y esto es gravísimo. Hay algunas teorías de geólogos a quienes yo conozco y he consultado, que afirman que hay otro acuífero más abajo. O sea, hay que pasar una capa de otro tipo de arcillas, irse más abajo, pero ahí hay dos preguntas que no pueden contestar los técnicos. Primero, si tiene alto grado de metales o de contaminantes, no se ha caracterizado esa agua. Y segundo, si es un acuífero que tiene, digamos, son aguas fósiles, es decir, que no tienen un sistema de recarga, o son sistemas que tienen recarga. Esa respuesta todavía no la tienen. Hay que hacer muchos estudios para llegar a ello. Pero el problema es que si se agota el acuífero, que para allá vamos, el tiempo para recuperar el abastecimiento, pues, como tú dijiste, aquí nos vamos a tener que ir porque no va a haber agua. O sea, sí es un problema muy serio, ¿no? Por eso yo quiero mencionar brevemente, escuché un poquito a la diputada Wendy, con quien ya he tenido yo oportunidad de platicar y he estado en reuniones, que el problema de la Ciudad de México es el estado deplorable, prácticamente de chatarra, de todo el sistema de aguas de la ciudad. Mira, Eduardo, eso es lamentable. Las plantas de tratamiento, las pocas que hay, no están funcionando. Esta ciudad no trata sus aguas negras, lo cual es una vergüenza mundial. Aquí el jefe de gobierno habla de vanguardia, y no se vanguardia de qué. Dicen que esta es la ciudad de vanguardia, ahora que acaban de aprobar una constitución que no es constitución, pero bueno, ese es otro tema. Esta vanguardia es pura mentira. La realidad es que estamos en una situación muy crítica. No sé si sepas, Eduardo, que el 40% del agua se pierde en fugas por mal estado de las tuberías. Sí, estábamos comentando con la diputada que en los datos que tengo aquí a la mano, es el 41% del agua que se desperdicia por la situación de las tuberías. En 13.5 kilómetros de tubería, 13.500 kilómetros de tubería en la Ciudad de México, con 8.8 millones de habitantes, ingeniero. Sí, eso es hablando solamente de lo que es Ciudad de México. De la Ciudad de México. Es el problema, cuando hablas del acuífero, Eduardo, no puedes poner límites políticos. Ese es el grave problema que tenemos en la Ciudad de México, que el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, piensa que solamente se debe delimitar a lo que es Ciudad de México. No, tenemos que ver todo el Valle de México, toda la zona metropolitana, porque los acuíferos son los mismos. Pero eso que acabas de decir, que cuando yo estuve al frente de la Comisión Nacional del Aguas, siempre insistí en ello, es gravísimo. Porque lo que se pierde en fugas es agua filtrada, potabilizada. Tanto agua que viene de Kutzamala como agua que se extrae de los pozos. ¿Cómo es posible que el agua ya bombeada, ya purificada, agua que la puedes incluso beber, se pierda en fugas? Eso es imperdonable. Vamos a comentar con respecto a esto, ingeniero, para abundar en el tema y luego ver cuáles podrían ser las recomendaciones. ¿Qué es lo que podríamos hacer como sociedad? Porque ya vimos que el gobierno no está haciendo nada. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México están rellenando el vaso de Texcoco con 60 millones de metros cúbicos de arcilla para poder emparejar y plantar dos pistas de aterrizaje, de despegue y aterrizaje en el nuevo aeropuerto. Muy necesario el aeropuerto, sí es cierto, pero ¿no es cortarnos el cuello, abrirnos una herida, cortarnos la yugular a los habitantes? ...contigo, pero durante dos años, yo estuve al frente de la Comisión Nacional del Agua como director general. Cuando la Secretaría de Comunicaciones presentó el proyecto del aeropuerto, yo le dije al presidente, no se puede y no se debe de construir en el vaso de Texcoco. ¿Por qué? Porque el vaso de Texcoco es lo último que nos queda de lo que fue el Gran Lago y porque además había un programa vigente de rescate ecológico del lago de Texcoco. Es imperdonable lo que ha hecho esta administración del presidente Peña Nieto de, a la fuerza, construir el aeropuerto en el peor sitio, porque efectivamente esa zona, que debería ser reserva ecológica, es una zona de captación. Déjame aclarar algo que te escuché. No es una zona permeable, es decir, no es una zona donde el agua se infiltre, pero sí es una zona que puede captar agua de escurrimientos. Y esas aguas de escurrimientos tú las ubicas en lagunas, que con una planta potabilizadora luego puedes perfectamente ser una fuente de abastecimiento. Y yo presenté, perdóname que hable en primera persona, un proyecto que se llamó Parque Ecológico Lago de Texcoco, para dar continuidad al viejo plan Lago de Texcoco. Y lamentablemente, aún en el sexenio pasado, pues hubo muchas presiones para insistir en que ahí era el único sitio donde se podía... Para echárselo, después de tantos años de haber peleado la recuperación del... Para la ciudad. Para mí eso es la puntilla, y eso es algo muy grave. Tampoco quiero verme catastrofista. Yo también siempre creo que puede haber soluciones, pero esa decisión es una decisión equivocada, es una decisión que va a tener consecuencias muy serias para el futuro, sobre todo en materia de agua. Pero bueno, volviendo un poquito... Bueno, entonces, ese tema lamentablemente va muy avanzado, ya están efectivamente metiendo material para emparejar y para hacer la cimentación de las pistas. Tengo entendido, ingeniero, que van retrasados más o menos en un 85% de los tiempos, porque requieren 60 mil millones de metros cúbicos, me están corrigiendo el dato, 60 mil millones de metros cúbicos para rellenar lo que es el vaso de Texcoco, es una locura, ¿eh? Sí, yo creo que el dato sí, debe, mira, déjame, no sé cómo andemos de tiempo, porque yo estoy muy metido también dándole seguimiento a este tema tan peligroso para el futuro de la ciudad, que es el nuevo aeropuerto. El sistema de cimentación que se escogió para construir las dos pistas, las dos que ya se licitaron, ya se adjudicaron, se llama terraplén de precarga con drenes verticales, me explico brevemente. Es un método que consiste en poner una montaña de roca, de basalto, a lo largo de los 5 kilómetros de la longitud de la pista por 60 metros de ancho, y durante un año se va a estar sumiendo. Sí, de hecho el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el actual, el AICM, todos los días se hunde, ¿eh? Bueno, estás hablando tú del nuevo. Estoy hablando del nuevo, pero voy a poner como ejemplo lo que pasa con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, ese cada seis veces tienen que darle su planchadita, su reencarpetada, porque se sigue hundiendo, creo que ya lleva 8 metros o 12 metros de profundidad las pistas. En los extremos de las dos pistas, el asfalto llega como a los 15 hasta 16 metros, es correcto lo que dices, por una razón muy simple, la sobre extracción de agua está produciendo en la zona de Texcoco hundimientos hasta de 40 centímetros, fíjate bien lo que estamos diciendo, que quien los escuche ponga con sus manos 40 centímetros. Pues más o menos a la rodilla. No, pues eso es una cosa gravísima, ¿no? Y efectivamente la única solución es ir rellenando y poniéndole asfalto y asfalto, y sí, calculan que en los extremos tiene, o sea, donde golpea el avión al aterrizar, puede tener hasta más de 15 metros de profundidad de asfalto. Imagínate el problema si alguien piensa en recuperar ese terreno para hacer otra cosa, eso es materialmente imposible. Pero déjame explicarte que en las nuevas pistas, este método de cimentación consiste en provocar un hundimiento acelerado con mucha extracción de agua a lo largo de las dos pistas que ya están adjudicadas. Y hablan, hasta donde yo entendí, y creo que el dato está mal, de 60 millones de metros cúbicos. Pero quiero decirte una cosa, 60 millones de metros cúbicos, es todo el material del mundo que te puedas imaginar. Probablemente el dato que te mandaron... Para ponerlo en contexto, ingeniero. Si lo pesas a kilogramos, entonces sí serían 60 mil millones de kilogramos. Pero yo creo, nada más vamos a revisarlo, yo también lo voy a revisar. Yo lo voy a revisar porque me acaban de pasar el dato y nada más para confirmarlo. Pensar en el movimiento de materiales, es casi imposible pensar en esa movilización de materiales, además un costo altísimo, van a acabar con todos los cerros de alrededor, con los pocos volcanes que nos quedan, y va a ser un desastre. Y tengo entendido que inclusive con las góndolas que están transportando el material, no se dan abasto, que necesitarían mil viajes diarios para estar metiendo el material, y nada más apenas llegan a los 100, y cada góndola aproximadamente lleva 32 metros cúbicos de... Correcto, desde el punto de vista de ingeniería de construcción, esos volúmenes ameritarían un equipamiento tipo las grandes minas a cielo abierto, es decir, máquinas gigantescas, sistemas de transportación por bandas... Y que las vías de comunicación en México no tienen el ancho para meterlos, ¿dónde? Por ejemplo, los camiones que se utilizan en minería, los camiones de carga, que son de hasta 100 toneladas, que son esos camiones gigantes, solo así podrías hablar de un movimiento de ese volumen, pero lo están haciendo con los camiones normales de góndolas que conocemos nosotros, de 15 metros cúbicos máximo, ¿no? Efectivamente, Eduardo, están yéndose por el camino más costoso, más complejo, más dañino para el medio ambiente, pero lo más grave. Acabaron, o pretenden acabar con el lago, con lo que queda, la última reserva del lago de Texcoco. Eso es lo que para mí es imperdonable de esta administración. Que por eso es que te decía, tú diriges esto, que es una asociación civil que se llama Ciudad Posible, y parece que nos están haciendo imposible la ciudad. Nos restan cuatro minutitos... Oye, José Luis, tienes que cambiarle el nombre, más bien debe ser Ciudad Imposible, le digo, no, no, no. Se trata, Eduardo, de que entendamos que esta ciudad requiere, primero, una visión de largo plazo, segundo, una visión metropolitana, y tercero, quitarnos ya de demagogias y de populismos y de clientelismos, porque efectivamente el tema del agua es como la película de Cuando el destino nos alcanza. Entonces, todo el mundo hablaba, escuché a la diputada, que decía, bueno, tú abres la llave y tienes agua, sí, pero si no la abres y no hay agua en varios días, estás en una crisis inmanejable. Pero si esa situación se perpetúa durante meses, bueno, imagínate... No, nada más... ...en la Ciudad de México, más otros nueve en la zona conurbada, olvídate. La locura, ingeniero, te voy a comentar algo. No, no, es de la tierra como país. Bueno, ¿cuántos días puede aguantar una persona con vida sin tomar agua? No, no, no. ¿72 horas? ¿5 días? No, 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 no. Pero sin tomar agua, te mueres, efectivamente, lo que tú dijiste. O sea, el agua es vida y es impensable una situación a la que nos estamos orillando. Lamentablemente, en esta asociación, que nos dedicamos más a hacer estudios y a analizar la problemática, hemos fundado un grupo de geólogos que se llama Agua para México. Y yo lo que te estoy diciendo es con absoluto conocimiento de los principales geólogos conocedores del Valle de México, que vamos derechito al precipicio. Pero no es una situación, digamos, que esté en el horizonte de 20 años. No, 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 no. Estamos en un horizonte muy corto y ni el gobierno federal, mucho menos el gobierno de la ciudad, bueno, el gobierno que tenemos en este momento, uno no tiene ni la menor idea de la situación tan grave en la que nos estamos metiendo, ¿no? Entonces, es urgente este asunto, es de primera, es debería de ser emergencia nacional. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es la capital y es la sede de los poderes. Pero el asentamiento humano, tú bien lo decías, es de cerca de 20 millones de habitantes, ¿no? Claro, esa es la zona metropolitana. Pero también hay otro problema, que tú lo mencionaste al principio, y esa es la parte donde se requiere mucha participación y mucha conciencia ciudadana. Mucha gente, que yo hablo con muchos grupos y asociaciones, dicen, no, no, a mí me tienen que dar el agua gratis. Mira, yo me gusta mucho una expresión que dicen, Dios nos da el agua, pero no la entuba. El problema del derecho al agua, que es un derecho fundamental de la persona y es obligación del Estado garantizarlo, son las grandes inversiones que se requieren para sostener el servicio. No es posible, lo quiero dejar muy claro, Eduardo, no es posible sostener el servicio si no hay inversiones verdaderamente cuantiosas en los próximos 10 años. Es decir, necesitamos en un horizonte de 10 años, no duplicar o triplicar, sino multiplicar por 10 lo que actualmente se está invirtiendo. Y por lo tanto, sí se requiere participación. La gente debe entender que el agua es un bien necesario para la vida, pero es muy costoso sostenerlo. Entonces, hay que contribuir con su cuota bimestral, no hay que desperdiciar el agua, hay que entender que si tenemos un medidor, simplemente hay que revisar que funcione bien. Obviamente, pelear una tarifa justa, estoy de acuerdo contigo, no se vale que se sube y sube la tarifa, pero por lo menos la tarifa autorizada y de acuerdo al consumo, contribuir, porque si no, Eduardo, verdaderamente no va a haber manera de atender este tema. Sin lugar a dudas, ingeniero, la participación debe ser de todos los ciudadanos, de toda la sociedad en su conjunto, pero eso es lo que te iba a decir. Aquí tendría que haber la participación, uno, del Congreso, de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y en el caso de la Ciudad de México, de la Asamblea Legislativa, para que por principio de cuenta los representantes del pueblo y quien representa a los gobiernos de los estados, tomen conciencia del problema tan grave que tenemos, y parece que no ha sido así. Por otro lado, los ciudadanos empezamos a tomar conciencia, pero nuestras acciones realmente pueden ser fundamentales o pueden permear en el sentido de que paliemos esta situación. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Tienen políticas públicas muy agresivas, te repito, con visión metropolitana en largo plazo. Yo lo resumo en, son más o menos ocho acciones, o ocho políticas, ¿no? Pero claro, bueno, te voy a decir así muy brevemente, ¿no? Primero, se requiere renovar la mayor parte de la infraestructura en redes. Se debe sectorizar. Sectorizar significa hacer redes más pequeñas. Si tú tienes un problema en una colonia, que no te afecta a varias colonias, que es lo que sucede actualmente. Hay una fuga o hay un problema que no llega de Kutzamala y paran varias delegaciones. ¿Por qué? Porque no está sectorizada la red. Tercero, se requiere macro y micromedición. No podemos tener fugas. Hay que evitar las fugas. Las ciudades modernas no tienen, nunca llegan al 10% de fugas, y aquí tenemos más del 40%. O sea, hay que bajar del 10% de fugas, ¿no? Hay ciudades que no llegan ni al 3% en fugas. Todo el mundo debe tener su medidor y todo el mundo tiene que tener conciencia de que lo que consume hay que contribuir, aunque sea con una parte. Todos tenemos que contribuir con nuestro granito de arena. El 100% de las aguas negras deben de tratarse y se debe de reusar la mayor parte del agua tratada. Y el punto más difícil, el más complicado, hay que recuperar la mayor superficie de suelos permeables. Es decir, no podemos seguir construyendo, Eduardo, hacia arriba, me refiero en las montañas. Porque la recarga del acuífero del Valle de México no es en el centro, porque ya está todo urbanizado, sino es en los bosques, en las zonas agrícolas, lo poco que queda. Entonces, Milpaltas, Tlahuas, Xochimilco, la zona de Tlalpa que todavía tenemos, la zona de los Dinamos, el desierto, Miguel Hidalgo, etcétera. Todas esas zonas que siguen creciendo, hay que frenarlo. No puede seguir a una cota más alta la construcción, porque entonces no tenemos recarga del acuífero. Y debemos urgentemente de pensar en dos fuentes adicionales de abastecimiento, porque no hay forma de recuperar el acuífero si no traemos volúmenes adicionales de fuentes externas, que cuando estuve al frente de la Conagua, hicimos los proyectos. O sea, existe ya, por ejemplo, el proyecto para traer agua de Necaxa, el proyecto se pagó en la pasada administración, y en esa administración resulta que Necaxa se la regalan a Lesmey, a una empresa portuguesa. Es un fraude a la nación lo que está haciendo este gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Bueno, que son temas que me gustaría, que me gustaría seguir tocando contigo, ingeniero Luis Luege Tamargo. Desafortunadamente, ya ves cómo es esto de los tiempos y ya nos cayó la guillotina. Con gusto continuamos, ¿sí? Me gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo para que le dediquemos un tiempo suficiente. Mira, yo soy vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Hemos tenido ya la oportunidad de tener un programa de televisión que va a ser semanal, y me gustaría invitarte ya en esta mesa de trabajo como para que armemos un programa de una hora, si me lo permites, ingeniero. Todo gusto, Eduardo. Yo estoy con ustedes, pero es muy importante que el auditorio sepa que el tema del agua es lo más urgente, lo más crítico, y el riesgo más alto de esta ciudad, y no se está atendiendo. Entonces, sí, es muy importante, perdóname que sea tan, a lo mejor un poco... Insistente. Te van a decir, como me dicen a mí... Ya estaremos en contacto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por... Sí, sí, ingeniero, te agradezco muchísimo. Mira, a mí me han dicho que soy un necio porque soy muy insistente en estos temas, pero yo creo que tenemos que caer... Creo que tenemos que caer en la necedad, en seguir insistiendo sobre este tema, porque es un problema vital de vida, y te agradezco infinitamente el que nos acompañes y nos des tus opiniones y obviamente nos compartas tu experiencia. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y a todo tu equipo. Gracias, y a auditorio. Buenas tardes. Es el ingeniero José Luis Luege Tamargo. Hay que recordar que él fue precisamente el titular de Conagua y exsecretario de Medio Ambiente. Mire, se nos fue el tiempo rapidísimo. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico.